Hola sean ustedes bienvenidos, nos encontramos en el municipio de Los Ralejos donde hoy se celebra un día grandísimo La Romería en honor a San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza Aquí están nuestros amigos de Sabinosa abriendo esta romería en la que van a participar un montón de carretas y ya ven que cantidad de gente ataviada con el traje típico para disfrutar, para exaltar las tradiciones canarias en este día, disfrútenla con nosotros ¡Pajarazo! San Isidro se asomó a la torre de Santiago Abriendo en sí nuestro campo, de haber pasar el ganado San Isidro se asomó a la torre de Santiago Abriendo en sí nuestro campo, de haber pasar el ganado A mí me han contado que ustedes están buscando a Sandro Y Sandro hoy no viene Estoy yo ¿Qué eres inconveniente no hablar conmigo? Está guapa ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien Ya muchos años viviendo en la romería, por Dios ¿Cuántos? ¿Cuántos años? 20 años ¡20 añitos ya viniendo! Madre mía, bueno Venga para acá, por favor Para ver bien esos detalles Hábleme un poquito usted, para la gente que no lo ha visto otros años Cuénteme todo eso del sombrero Bueno, son cosas que uno, inspiraciones que uno tiene Y tengo cuatro trajes también Entonces, cada traje diferente complemento Este es el nuevo Pues nada, a disfrutar mucho de la fiesta Que van aquí siempre en primera línea, ¿no? Como tiene que ser Y es que triunfe la televisión de ustedes Muchas gracias Gracias a ustedes Las cargadoras de Santa María De la cabeza De la cabeza, de la cabeza ¿Qué va a ser? ¿Cómo va a ser? Mujer de San Isidro ¿Tantos años y uno va a saber que es de la cabeza? Desde luego Oye, ¿cómo están? Súper bien Orgullosas, ¿verdad? De lo que están haciendo hoy Ya que sí, es maravilloso estar aquí La verdad que sí Se siente el corazón ahí flotando Hay que vivirlo, nos dicen ¿Y cómo lo vives? ¿Qué te sientes tú? Luzando de ellos Y cargando con ilusión Y cada año más Sí, por supuesto Disfruten Es súper importante para ustedes eso, ¿verdad? Hoy no te duele nada Hoy no se faltan pastillas de ningún tipo Y no duele ¡Viva San Isidro! ¡Viva Santa María de la cabeza! ¡Viva los herreños! ¡Viva! ¿Y con quién nos tenemos que encontrar en esta romería? Pues con el alcalde del municipio Con don Adolfo González Muy buenas Muy buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, todo bien Pues muy contento Muy contento La verdad que está saliendo todo estupendo Hasta el día, compañero Hasta el día Que nos salió el sol esta mañana como fuerte Y yo dije Ay, si se nublara un poquito Y sale la panza de burro De Los Realejos Que nos está viniendo De maravilla De maravilla Otro día Con un montón de participación Muchísima La gente sanísima Muchísima Tenemos 84 carretas Participando en la romería De Los Realejos de este año Donde tenemos grupos folclóricos De las ocho islas canarias Es de las pocas romerías en Canarias Donde participan todas las islas Y bueno Ves cómo están las calles Hay muchas ganas de divertirse Unas fiestas tranquilas también Porque estamos cerrando Las fiestas de este año Y hemos tenido muy poquitas incidencias Y eso también dice mucho De la gente de Los Realejos Hicieron un punto violeta De atención y demás Tenemos un punto violeta También de atención Para cualquier cuestión Que pueda pasar Algún tipo de agresión En cuestiones de violencia de género Tenemos un dispositivo importante También de seguridad A lo largo de todas las fiestas De este año Donde hemos podido contar Por primera vez también Incluso con la policía canaria Guardia civil Policía nacional Policía local Bomberos voluntarios Bomberos profesionales Bueno Muchísima gente que está trabajando Para que esto salga bien Maravilloso El festival El festival de ayer De anoche Fabuloso ¿no? Pues sí Precioso El año que viene Cumplimos los 50 años Del festival de las islas El festival folclórico Con presencia de todas las islas Más antiguos de Canarias Y el próximo año Vamos a celebrar La 50 edición de ese festival Y ahí es nada 49 era esta edición 49 años que han salido ¿Y qué más destacaría, alcalde? Bueno, pues destaco De verdad que todo lo mismo Las fiestas de mayo Los Realejos Empiezan en abril Este año vamos a acabar En mayo Como cosa rara Terminaremos con el día De la celebración Del día del Canaria Una carrera de caballos Importante Con las bandas de música De Los Realejos Mañana tenemos Lunes de Remedios Es un día importante también En la devoción De Nuestra Señora De los Remedios Y bueno Esto es fruto De toda la gente que trabaja De todos los grupos Folclóricos que participan De los vecinos Y de las vecinas Que preparan su carreta Para poder salir a la calle El día de cruz De aquellos que enraman las cruces De los que tiran los fuegos La calle El Sol La calle El Medio De sacar las perritas Para los fuegos En la Cruz Santa Para adornar esas calles Esto es fruto De la gente de Los Realejos Y yo contento De que esté saliendo todo bien Y en que carreta Estamos nosotros ahora Maravillosamente acompañados Con Daniela García Rodríguez Quien es la Romera De este año Muy buenas Daniela Muy buenas tardes Estarás contentísima Contentísima Cuéntame un poco Cómo ha sido Toda esta experiencia tuya Felicidades por ser Romera También Muchas gracias Mi experiencia ha sido Con muchos nervios Lo he pasado todo Pero muy afortunada De poder vivir esta experiencia Y poder vivir las fiestas de mayo De una forma diferente Claro Y hoy estás aquí En la carreta Casi ¿No? Porque vas después de los santos En la primera carreta Esto para una relejera Tiene que ser un orgullo Un lujo Un lujo totalmente Y con tus compañeras Bien ¿Verdad? Todo perfecto Fabuloso Que las vemos a ellas por aquí Repartiendo la comida Que aquí se preparan Una buena carreta Tienen de todo De todo Y ahora Seguir disfrutando de la fiesta Es lo que queda Sí Ya nos va quedando menos Pero a seguirlo disfrutando Como el primer día ¿Qué tienen ustedes por aquí? Aquí hay un poquito de todo Hay gofio Hay huevos Hay pasteles Hay papas Hay de todo Aquí hay de todo Porque es la corte de honor ¿Cómo fue esta participación En las fiestas? Cuéntenme ¿Tú cómo te llamas? Sara ¿Y cómo fue lo de todo? Genial Es una experiencia La verdad súper bonita Y yo se lo recomiendo A todo el mundo Genial ¿Tú cómo te llamas? Alicia ¿Qué tal? Súper bien La repetiría 30.000 veces más Nayara ¿Todo te encanta? Sí Me encanta Me encanta Una experiencia inolvidable Y sobre todo Con unas compañeras Que nos llevamos Todas súper bien Y pues ¿Y tú cómo te llamas? Elena Representando a la ferruja Elena Representando a la ferruja Elena Cuéntame Papita bonita ¿Estos no son papitas bonitas? Papita bonita De la ferruja recién cogida Ay Poco bueno Sí Buenísima Este es el grupo Atabara De los Ralejos Jorge es el director Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muy bien Disfrutando del día de hoy Que está el tiempo buenísimo Para estar aquí en la calle El tiempo cuadró Y el grupo ¿Qué? Hablame del grupo Bien Con esa destreza De seguir tocando Y hablando Intento seguir Aquí no hay que parar No hay que parar para nada Que nada Este año cumplimos El 25 aniversario Lo estamos celebrando Actuando ayer en La Romera Y con nuestro festival En las fiestas del Carmen Dentro de poquito 25 años de grupo Jorge Enhorabuena Gracias, gracias A ustedes Disfruten de la romería Viva el Anzalote Con su bueno vino A cualquier bodega Que llegó de arriba El cristal de mi ventana El cristal de mi ventana Lo empaño con el aliento Aquí que tenemos ¿Qué tal? Aquí Haciendo la carne Un poquito Y poco a poco Caminando Y dándole de comer A toda la gente ¿Y todo el mundo Sin quejas O con quejas Te ponen quejas Y todo con la carne Bueno Bueno, siempre hay quejas Pero se le puede dar de comer A todo el mundo Que podamos y ya está Mi madre ¿Cuánta carne tiene? Tenemos por lo menos 20 kilos de carne Mi madre Sí Para darle de comer A la gente Y pasarlo bien Esa es la idea Esa es lo que se trata Exactamente Pasarlo a todo el mundo bien Y disfrutar Echar carne al asado Muchas gracias Yo te doy mi corazón Porque no tengo otra cosa Porque no tengo otra cosa Que sí Que yo te quiero Que tú no sabes Que tú no sabes Chiquita Marcha Pero Chiquita Marcha Que sí Aquí estamos animados Esta es la idea Que son un grupo de amigos Sí Somos todos amigos Llevamos un par de años Ya organizando la romería Y bien aquí divertido Esa es la idea Sí De pasarlo bien Con los conocidos Sí Entonces son eso Un grupo de amigos No son un grupo folclórico Nada Pues bien que sean El tonito cantando Sí Un par de ya no sabemos Muy bien Una noche de luna Puma verde a robar Y por tanto el racimo Se me gallo el pará Se me gallo el pará Se me gallo el pará Una noche de luna Yo me vine a los realescos A cantarle a San Isidro Yo me vine a los realescos A cantarle a San Isidro Y me lo enraje A cantarle a San Isidro Hola, ¿cómo andan? Bien, ¿cómo se llama usted? Yo me llamo José. ¿Y cómo se llama? Este, Gamito. ¿Gamito? Sí, señora. Hola, Gamito. ¿Puedo tocarlo? Sí, claro. ¿Y viene todos los años? Todos los años ya llevemos 20 o 21, así. ¿Tanto? ¿Y tranquilito así, Gamito, siempre? No, con este siempre no. No, tranquilito, digo. Sí, ¿por qué no? Pues lleva de la comida encima. ¿Cargadito alfalfa? Sí. Él va comiendo más que yo. Porque a mí me tienen que dar y él tiene la comida a disposición. Qué bueno. ¿Y qué tiempo tiene, Gamito? Este andará por los 15 años, por ahí. Gracias. ¿Cómo te llamas? Luis, Luis Peraza. Ah, Luis Peraza. Llevamos algo de trayectoria por ahí. Ahora se entiende. Peraza. A disfrutar. Muchas gracias, muchísimas gracias. Buena romería y la verdad que hasta ahora todo lo que he visto del día. La indumentaria, bueno, aquí tienes a... Esta gente cree que son de Gentibes de La Palma. Ajá. Van vestidos, que es como tiene que ir uno vestido. O sea, a la romería hay que venir vestidos, disfrazados no, vestidos. Con fundamento, ¿verdad? Como tiene que ser. Sí, señor. Como dice Releo, con fundamento. Pero mira, aquí está respetado, como dices, ¿verdad? Bueno, en principio sí. Por lo menos la gente ya está poniendo un poco más de... Un poquito más de... Digamos, de fundamento en algunas cosas. Es verdad que la juventud... Al final todos hemos sido jóvenes. Todos nos gusta salir y vestirnos como más cómodos vayamos. Pero no cuesta nada. O sea, comprarte un traje de campesino, este traje me lo traje de Las Palmas, de vecindario, por ejemplo, me costó desde el gorro hasta las botas, 60 euros. O sea, no vale más. Lo compras una vez, lo tienes para siempre. O sea, que a la juventud, que se le puede dar como consejo, cómpres una ropita y vengan bien vestidos siempre. Pues aconsejados quedan y que Dios te guarde, Dios mío, sabor. Muchísimas gracias. Este es el grupo Maxorata de Fuerteventura. Hola, Noemi. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. Bien, disfrutando ya de la romería. Ya teníamos ganas de empezar y con mucho ánimo a ver cómo acabamos. De Fuerteventura, Los Ralejos. Me imagino que se encuentran ustedes aquí, formidablemente. Bueno, como en casa, ya hemos venido en más de una ocasión y nos tratan súper bien, así que felices de la vida. Noemi, háblame un poquito de la indumentaria, por favor. Pues mira, esta es de finales del siglo XIX, principios del XX. Es indumentaria de campesinos. Aunque dentro del grupo tenemos los diferentes tratos sociales, por así decirlo, los campesinos, la gente más adinerada. Luego también tenemos una segunda vestimenta, la de Néstor, que en esta ocasión nos la hemos traído. Y esa es la vestimenta de la agrupación. Tenemos dos tipos. Pongan cuidado, señores bailadores, pongan cuidado, porque la seguidilla se ha terminado. ¡Qué maravilla! ¡Felicidades! Gracias. Chiquito chorrobos, ¿eh? ¿Cantas de siempre? Sí, sí, desde que entré en la agrupación. Bueno, desde pequeña también. ¿Y hace un montón de años que estás en la agrupación? Sí. Desde que tenía 17 años. 17 años. Madre mía, ha pasado, ha llovido. Sí, bastante. ¡Qué bueno! Pues enhorabuena. Gracias. ¿Tú no vas a bio, eh? No, no damos a bio ahora. ¿Cuánto gofio tienes ahí tú en el Lebrillo? ¡Uf! Un par de kilos buenos, para repartir para la gente. Y ya viene amasadito y todo el mundo contento. Y vamos haciendo aquí las pelotas chiquitas y ya está. Es más fácil. Hugo, el molino. Sí. Estás ahí, que vas feliz de la vida. Claro, gozando, gozando. ¿Gozando cómo tiene que ser? ¿Ayudaste a engalanar? Sí, pintado, pintado. Ah, qué bueno. Hola, ¿qué cosas más cuquitas hicieron ustedes? Sí, bueno, llevamos ya 22 años con esto. Sí, 22 ya. Sí, le cambiamos un poquito, pero bueno, siempre sigue siendo la misma. Pero mire, este año también les quedó súper bonita. Pero con esta llevamos ya 22 años, sí. Y que sigan siendo muchos más. Vamos, a ver. Mira, el chiquito trabajo para hacer todo esto. Pues la verdad que sí, estoy hasta la coronilla. El caso es hoy. Un poquito cansada. ¿Cómo te llamas? Guadalupe. Guadalupe, el caso es hoy venir ya y desquitarte, ya está todo hecho. Lo importante es disfrutar, gastarlo bien. Que se ve que son de familia, que están disfrutando. Todo, todo. Las nuevas generaciones, así que eso es lo más importante, que no se pierda. Viene la canterita, potente Guadalupe. Pero potente, ¿eh? Claro que sí, para eso los educamos. Es la idea. No se te van los pies si eres bailador aquí, vaya para acá. Sí, yo tengo unas ganas de bailar, pero ya su grupo tiene sus bailadores y tiene... Yo hoy vengo como de espectador. Vale, tú te pones jaladito así a dar el pasito para acá, el pasito para allá, ya está. Pero tengo una gana de bailar que tú no sabes. Venga, hombre, a bailar. Sí, vas a ver si me dejan. Claro que te dejan. Aquí yo veo gente que está muy cansadita, hombre. No, cansadita, ¿qué? Hay que hacerle peso muerto. Hay que hacerle peso muerto a la piba, porque si no, no sale. Eso deje que salga, ahora sale como un tiro. No sale como un chufaco, lo que pasa es que hay mucha gente. ¡Vive Romería, no es tan lejos! ¡Viva! 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 Ven para acá. Mira, ahí va, ahí va. ¡Vamos! ¡Fuera sobrepeso! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Hola! ¿Cómo te llamas? Domingo. Domingo, dale ahí para yo verse tocar. ¡Vamos! 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 ¡Viva San Isidro! ¡Venga! ¡Viva! ¡Hola! ¿Qué tal? Bien, bien, mi amor. Yo veo por... Yo veo por el paso del tiempo que usted ha venido a la romería de los Raleos, muchos años. Muchos años. Muchísimos. Y muy contenta por todo. ¡Qué bueno! ¿Cómo se llama? María Milagrosa. María Milagrosa. ¿Y usted ve mucho cambio de cómo era antes, ahora? ¿Qué prefiere? Solamente un poquito, pero es casi igual. Porque es la misma cosa del recorrido que hacemos. ¡Qué bueno! ¿Y usted no se lo ha perdido? No, no, no. ¡Qué bueno! Vale, vale. Pues María Milagrosa, muchas gracias. Yo a ti en 85. 86 años y 10 hijos. 86 años y tengo 10 hijos. Y 10 hijos. Y nietos, mis nietos, montón. ¡Mi madre! ¿Cómo? 60 personas. 60 personas que han salido. Sí, con la familia. Después de ella, claro. 60 personas de descendencia. Sí. ¡Ay, qué bonito, ¿verdad? Es muy bonito y muy orgullosa. Es el segundo año que me la entrevistan. Es una protagonista. Mira, es el segundo año que me entrevistan, ¿vale? Sí, sí. Te lo juro. ¿No te acuerdas del año pasado? Tienes cara de noticia. Tengo cara de noticia. ¿Qué quieres que te diga? ¿Alguna noticia de la romería? ¿Qué quieres que te diga? ¿Que esto es lo mejor que hay? Empezamos a las 12 y terminamos. Vamos. Pónganse aquí, mi grupo. Venga, detrás. Venga. Se sabe cuando se empieza. No, ahora cantamos. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Una vieja y un viejo se cayeron dentro de un pozo y la vieja le decía, date quieto, revoltoso. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Ustedes vienen con la piña y todo puesta? Sí, sí, nos trajimos todos. Todos nos lo trajimos. El plantón, los plátanos, el vino de todos. Sí, sí. Cuatro mesitos y vamos haciéndola. Aquí estamos disfrutando, en familia, en amigos. Siempre deseando que vengan estas fechas para disfrutar, que es cuando mejor lo pasamos. ¡Qué bueno! Siga disfrutando. La tradición es la mejor y hay que seguir manteniéndola. Nosotros estamos buscando por aquí alguien que haga un pozo amasado con fundamento, que tenga un buen vino, que tenga buenas chuletas. ¿Este es el caso? Eso lo tenemos todos aquí detrás. Aquí tenemos de todo eso. Pasamos la lista y es el sí a todo. Este es el sitio de ese. Si no, aquí está el chico que lo prepara todo. ¡Ven para acá, Efra! Hasta papá ya le pusieron y de todo. Que dice que si nosotros tenemos de buen vino y de todo. Estábamos por aquí buscando un sitio donde hubiera buen vino, buen gozo, buena carne. Esta es la mejor carroza. La mejor carroza que viene desde Digaiga, desde el caserío Los Pinitos. Gente acompañada de las llanadas. Gente del puerto, que es la parranda. Viene con nosotros la parranda del puerto que toca todos los jueves en el Gane. Buenísimo. La verdad que está todo rico. Papas, gofios, huevos, de todo, de todo. Lo que quieran. Palomita, de todo. Pues hay que ir con la parranda y a disfrutar con esa parranda. Hoy es el día, hoy es el día de los ralejeros. El día de todas las parrandas de los raleos. A disfrutar. Del puertito de Huimar. Del puertito de Huimar. Y muchos años en la romería. 12 años. ¿Cómo se llama usted? Rubén. Rubén, yo le veo que... Y el presidente es así que está al lado. Somos la rondalla del puertito de Huimar a Sangre Marina. Y ya hemos venido varios años aquí a actuar a esta fiesta fantástica porque es una romería agradable. Y nada, pues nada, muy bien. Muy contento porque... Muy bien. ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Todo el mundo dice, grábalo, grábalo, grábalo a él. Tengo muchos años aquí, padeco al alcalde de este pueblo, pero bueno. ¿Qué quieren? Hoy es para ser el alcalde aquí. Sí, hoy. Son casi 24 años viniendo a la romería. Sí. Cumpliendo con ella, esto es lo más grande que hay. ¿Te lo estás pasando bien? Bueno, ya genial. ¿Y siempre vienes aquí en este puesto? No, siempre cambiando el número, pero siempre estoy. No, en el número no. Digo, conduciendo y lotando tú. Sí, claro. Bueno. Para la policía no quiero a otro. Bueno, que disfrutes mucho. Bueno. ¡Viva, Segui Ciro! ¡Viva! ¡Viva! Chaparranda, los amigos de Zigayga con José. Hola, José. ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa? Uy, a tope. Esto es lo que se quiere. Todo el año esperando por un día como este, ¿no? Todo el año. Y creo que es la romería donde más gente habla. Él es el de medios. El de medios es él. Eres el que atiende a los medios y todo. A los que tranqui. Relaciones con la prensa y todo. Con la prensa y todo. Oye, ustedes vienen modernos, pero... Eso es el Ferrari y los tractores. Tienen el Ferrari aquí. Nosotros vamos a pasarlo bien, que es a lo que vamos. Si hay que irse, vamos a seguir. Se va. No vamos a ir con medios días. No vamos a ir con medios días. Vamos con todo. Bueno. Ya pasaron bien y seguimos las tensiones. Claro. Y con los niños. Claro. Que se lo pasen bien los niños. Eso es lo primero. Eso es lo primero. ¿Vale? ¿Qué tienen por ahí detrás metido? De todo. De todo. De todo. Comida, bebida, agua, refresco. Qué bueno. Y ganas de pasarlo bien. Genial. Vamos a ver si hablamos con los niños. Vamos. Hola, mi amor. Ven para acá. ¿Y tú? ¿Tú cómo te llamas, mi niña? Carmen. ¿Cómo? Carmen. Oye, lo estás pasando aquí. Me imagino que bien. ¿Qué es lo que más te gusta a ti de la romería? Caminar. Ah, eso es bueno. Pues mira, mira a la cámara. Tú me miras a la cámara y le mandas un besito. Dice, feliz romería. Feliz romería. Ni te va ni te viene. Ni me viene. Ni te va. Ni me va. Ni te viene. Ni me viene. ¿Cómo va ahí el pilotaje? ¿Bien? Bien, todo bien. No se queda ni atrás. Esto es lo mejor. Eso es lo mejor. Oiga, eso es lo mejor, ¿verdad? Esto es lo mejor que ha venido. ¿Y por qué le dirías a la gente que eso es lo mejor que ha venido? ¿Por qué? Porque lo de Ralejero es como nada. Eso es lo mejor del mundo. Pues a disfrutar de la fiesta. Ahora no puedes echar una copita de vino, sí. Ahora te la echa y después va. Cuando ya no tengas que... Te llevo medio litro. Hola. Que te llevo yo aquí, que lo haces tan bien. Con la vara y todo, ¿no? Sí. ¿La vara es tuya? Sí. ¿Y quién te la hizo a ti? Mi abuela. Oye, pues es una maravilla, ¿no? Sí. ¿Vas ahí orgullosa? Bastante. Te necesita tener... Tengo una victoria, tengo una novia... Para cantar en la isla... Para la matanza, tengo la maravilla... Que necesita tener... En Santa Cruz, ella dio a luz... Oído, pecho y en la isla... Ay, 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 ay... Se escapó el pájaro, se iba a decir... Se escapó el canario, era canario... Era de las palmas y voló... A decir pío, 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 por otro lado... Algo así, algo así... Bueno, está bien, ¿de dónde son ustedes? Pues de aquí, de los reales... Pero son un grupito de amigos, que se reúnen... Bueno, somos un grupo... Somos un grupo de amigos... Mayormente todos nos hemos conocido en la Murga Trapacero... Ah, amigos... Desde hace muchos años y llevamos... Pues sacando... Lo que es este carro mato... Pues unos 10 años, más o menos... Yo no me quiero imaginar... La Murga Trapacero... Amigos de la Murga Trapacero... Aquí eso tiene que ser... Bastante divertidillo... Nosotros lo paramos todo el año... Somos trapaceros todo el año... Da igual mayo... Navidades... Trapaceros se es... Se es... Se nace... Se nace... Santo Domingo... Tú no seas bobo... Lleva el vino... Beberemos todo... Beberemos todo... Beberemos todo... Beberemos todo... Santo Domingo... Tú no seas bobo... La Morenita... De Puta Llana... La llevo siempre... Dentro del alma... Dentro del alma... Dentro del alma... Dentro del alma... La Morenita... De Puta Llana... ¡Arriba la Gomera! He nacido en Aguamanza... Y con orgullo... Lo digo... Caminaré... Abrazado a tu amor... Por las calles sin rumbo... Descubriré... Que el amor es real... Cuando todo es oscuro... Está con nosotros... Laura... De Club Latrilla... Que tuvieron... Tenemos que felicitarnos... Por la feria... Que hicieron de ganado... ¿No? Salió todo bien... Sí... La verdad que sí... Que muy contento... Con los resultados... Y muy contento también... Con el comportamiento... De la gente... Y una participación grande... Mucho más que en otros años... Nos quedamos sorprendidos... Hasta incluso... El sitio... Que es bastante amplio... Se nos quedó hasta pequeño... De la participación... Que tuvimos este año... Bueno... Ahora que nos queda Laura... Porque quedan cositas... Sí... Ahora el 30 de mayo... El Campeonato de Canarias de Carreras... Que será aquí también... En Los Realejos... Y ya tenemos más de 80 inscritos... Así que también... Promete este día... Así que... Hoy no se acaba la cosa... Las pilas hoy no se pueden acabar... ¿Verdad? Hoy un poquito para desconectar... Amigos... Desconectar del trabajo... Y a otra vez... El lunes... Otra vez a tope... Y a empezar a trabajar... Para que este 30... Sea un día maravilloso... Y que todo el mundo... Estaba muy contento... Estamos viendo... Una carretita... Pero dulce... 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 Hola... ¿Cómo te llamas? Yasmina... Yasmina... Háblame un poquito... Enséñamela porfa... La carreta es... Se llama... El Rosquete... Si... Lo que va este año... La temática es... De una cesta... Típica... Con los mismos... Las almendras garrafiñadas... Y bueno... Un poco... Pan con chorizo... Con el pan típico de romería... A ver... Estamos en directo... ¡Hola! ¿Dónde estamos en directo? Estamos en directo... En TikTok... ¡Hola TikTok! En TikTok... En nuestro perfil... Que se llama... Todas Canarias... Vale... Perfecto... Muchas gracias... Un saludo... Que dice que eres italiano... Si... Somos italianos... No... 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 Antes... No... He decidido... O la brotaba... Pero no... Porque hay mucho... Vale... Nosotros vivimos en el sur... Vale... Vivimos en el sur... De 2014... Italiano metido aquí... Con amigos canarios... Como Javi... Javi... Ven para acá Javi... Ven para acá Javi... Ponte por aquí... Estamos en directo... Amigo canario... Italiano... Amigo canario... Italiano... Amigo de fuera... Hay que relacionarse todo... Javi... Tu le has enseñado a Luca... El italiano... A cantar una isa... Lo he intentado... Pero... Le cuesta... Le cuesta... Le cuesta... Le gustan los canarios... Así que seguramente va a aprender... Se le nota... Muchisimo... Nosotros estamos enamorados... Vale... Pues vamos a hacer un reto... Al Tik Tok de Luca... Vale... Aquí estamos... El próximo año... Luca... Tiene que saber... Cantar una isa... Sí... Seguro... Ok... Vale... Prometo... Tula... Se quedó candela... Se quedó dormida... Y no... Apagó la vela... El puerto de Tula... Se prendió candela... Se quedó dormida... No... Apagó la vela... Pues muy bien... La verdad que... Menos mal que se nubló hoy... Que la verdad que había amanecido hoy... Con bastante... Bastante sol... Y ayer... Si nos trinca como ayer... Bastante calor... Y la verdad que... Agradecido ahí... Que las nubes se hayan puesto aquí... Sí... Sí... Aquí lo estaba pasando bien... 12 años que llevamos ya... Saliendo... Con la piba... La piba con... Bueno... Aquí la tenemos... 12 años saliendo con la piba... Ya son años... La piba... Que decimos piba... Porque es la marca del motor... Que lo lleva... Pero bueno... Todo el mundo lo conoce aquí en Canarias... Como la piba... Como la piba... La piba... Mira que bonita la decoraron... Sí... Parece una talla, ¿no? Sí... Como no podían faltar los voladores... Del municipio de Los Ralejos... Y bueno pues... Siempre con temas canarios... Siempre... Hacemos algo novedoso... Todos los años... Qué bonito... Y lo de los voladores... Oiga... Eso... Va a misa... Sí... No hombre... La tradición de aquí de Los Ralejos... Pues saben que... La pirotecnia es... Está en la sangre... Está en la sangre... Y a mí me gusta... El pi-pi-ri-pi-pi... Y la botana... Pi-pa-pa-ra-pa-pa... Con el pi-pi-ri-pi-pi... Con el pa-pa-ra-pa-pa... Y al que no le gusta... El vino es un animal... Vamos... Como un costero... Marriando vela... Larcando el viento... A rompa en vela... Echa ron en puchinero... Turronera... Un turrón, hoy no cantamos, ¡Candina, presa! ¡Porque lo amamos! ¡Viva la fiesta! El sarrope, el torriñero, ¡Curronera, un turrón! El tronco me lo obliga, compadre, porque es pelle de altura y pelea, pero deja no estar que ya tenga, buena niña, canta de la buena, es moreno, mi niño, y tan alto, que no pasa su punto en la puerta. Yo soy chica y también bonita, el tronco me lo obliga, somos costeros, cargando el viento, la rumba en tela. El cargón del torriñero, guapas están todas, por favor. ¿Cómo se llama? Leire, yo María, yo Valeria, yo Pablo y yo Sofía. Oye, qué maravilla, ustedes van así delante Y la gente va cogiendo su huevito Sí, sí ¿Y todo el mundo animado o alguien les ha dicho A lo mejor hay alguno que tú le dices Coge y coge A mí no me gustan los huevos A ver, espera, espera que no te vemos la cara Póngase usted así ¿A ti no te gustan los huevos, mi amor? No, no me gusta el huevo porque Pero todo está riquísimo Aquí todo hecho con mucho amor Esmero y esfuerzo Me gusta el par con chorizo, pero sí me gusta la carne Todo en acero El gofio, ya se nos lo robaron de las manos ya El gofio voló Voló, voló Y todo hecho con mucho cariño Claro Y todo está casero Todo caserito, vale Pues nada chicas, yo que les digo Nos mandamos hoy un Viva San Isidro Pero que nos oigan bien fuerte Una, dos y tres ¡Viva San Isidro! ¡Viva San Isidro!